Música José León Suárez es el barrio que limita al norte al partido de San Martín. Un punto neurálgico del conurbano que habitan y por el que transitan todos los días cientos de miles de personas. Sin embargo su nombre también será relacionado para siempre a un hecho trágico que ocurrió hace más de 60 años a pasos de la esquina de 9 de Julio y Avenida Márquez. Todo comenzó el 16 de junio del año 1955. Ese día se produce el infame bombardeo de la aviación naval a la Plaza de Mayo, Casa Rosada y la sede de la Confederación General del Trabajo. El alzamiento buscaba derrocar al gobierno democrático de Juan Domingo Perón y terminar con su vida. Si bien fracasaron en ambos objetivos ese día, el golpe cívico militar se terminó produciendo tan solo tres meses después instalando la autodenominada Revolución Libertadora, inicialmente liderada por el general Eduardo Lonardi pero reemplazado al poco tiempo por el general Pedro Eugenio Aramburu. La Revolución Libertadora fue el gobierno de facto que interrumpió, que derrocó la presidencia de Juan Domingo Perón a partir de 1955 y que vino a interrumpir el ascenso de las masas populares a la vida política y civil de nuestro país que de alguna manera el peronismo habilitó. Es ahí fundamentalmente que se inicia un periodo de desperonización. Ese era el objetivo fundamental de la Libertadora, desperonizar la Argentina. El gobierno de facto comienza una persecución de políticos y sindicalistas justicialistas y deroga medidas sociales y laborales establecidas durante el gobierno de Juan Domingo Perón. Estas medidas son resistidas por parte de la población y por grupos dentro de las propias fuerzas militares. Es así que se gesta un levantamiento cívico militar liderado por el general Juan José Valle. La insurrección de Valle tiene lugar en junio de 1956, es decir, unos meses después del ascenso de Aramburu al gobierno. El objetivo era derrocar a la Revolución Libertadora. La fecha elegida para la insurrección sería el 9 de junio. Los militares le darían inicio asegurando objetivos estratégicos y luego los grupos civiles tomarían las calles. Sin embargo, la dictadura estaba al tanto de los planes revolucionarios antes de que estos se iniciaran y decidieron dar un castigo ejemplificador. Los eventos que ocurrirían esa noche quedarán inmortalizados para siempre en la literatura, el cine y en las historietas de Francisco Solano López. El plan era, en distintos puntos del país, los militares que estaban comprometidos con la insurrección se sublevaran, tomaran los cuarteles y en uno de los puntos comprometidos en la insurrección tomar una estación radiofónica y leer la proclama. Y hacer con esa lectura el llamamiento a los civiles que estarían esperando en sus casas esa señal para movilizarse a Plaza de Mayo para reclamar la Vuelta de Perón. Esa noche coincidió con una importante pelea de boxeo por el título sudamericano entre el argentino Eduardo Lauce y el chileno Humberto Loaiza. En una casa de Florida, en el partido de Vicente López, un grupo de hombres escuchaban el relato del encuentro con atención. En Florida estaban reunidos escuchando la pelea un grupo de hombres, eran varones. Algunos de ellos sabían que existía, se estaba gestando esta insurrección, otros no. Y allí se montó un procedimiento represivo que fue liderado por y comandado por el jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, que era Desiderio Fernández Suárez. ¿Dónde está Tanco? Revisen todo. ¿Dónde está Tanco, viejo hijo de una gran puta? Y ahí es que irrumpe la policía de la provincia de Buenos Aires al grito de ¿dónde está Tanco? De una manera muy brutal. La policía buscaba al general Raúl Tanco, segundo del general Valle en la sublevación. Pero Tanco no estaba ahí. Y muchos de los presentes no tenían siquiera conocimiento del levantamiento. Sin embargo, la dictadura puso en marcha su plan para aplastarlo antes que se iniciara. Procedimientos idénticos se realizaron en simultáneo en La Plata, Lanús y distintos destacamentos militares. El gobierno desató un procedimiento represivo muy feroz para aplacar la insurrección, que involucró tanto a los militares como a civiles que tenían mayor o menor grado de compromiso con la insurrección. Los 10 hombres apresados en la Casa de Florida serían parte de esa brutal represión. A ellos se les sumaron dos más que fueron capturados un poco más tarde en la misma vivienda. Los llevan a una comisaría en San Martín, los interrogan. Muchos de ellos no entienden por qué les hacen esas preguntas. Los tienen ahí un rato, finalmente los meten en un camión, se los llevan. La noche del 9 de junio de 1956, los 12 detenidos parten desde la unidad regional San Martín. Suben al colectivo con la promesa de ser trasladados a La Plata. Sin embargo, su destino será otro, a pedido expreso de los dictadores. Y terminan en un basural de José León Suárez, que evidentemente los que comandaban este procedimiento consideraron que era un lugar propicio para llevar a cabo un procedimiento de fusilamientos como el que terminó siendo. En el basural perdieron la vida Mario Brion, Nicolás Carranza, Francisco Gariboti, Carlos Lizazo y Vicente Rodríguez. Siete de los 12 detenidos sobrevivieron a la masacre. Reinaldo Benavides, Rogelio Díaz, Horacio Dicciano, Norberto Gavino, Miguel Ángel Junta, Julio Troxler y Juan Carlos Libraga. Este último, muy mal herido. El alzamiento terminó a pocas horas de su inicio dejando un saldo de 18 militares y 13 civiles asesinados. Los trágicos hechos de esa noche del 9 de junio de 1956 fueron presentados por la dictadura como el triunfo de la Revolución Libertadora sobre una acción demencial de un grupo minúsculo que buscaba reponer al gobierno anterior. Y es probable que la verdadera historia de los fusilamientos nunca se hubiera conocido de no ser por la curiosidad de un joven periodista de La Plata llamado Rodolfo Walsh. En ese momento Walsh no era, ni siquiera todavía era un periodista de investigación, mucho menos era un militante ni un periodista comprometido, un intelectual comprometido. Era simplemente un escritor especializado en el género policial. En diciembre del 56, en el café, donde solía jugar al ajedrez, un amigo le dice la frase hay un fusilado que vive. Y eso es lo que lo convoca, lo interpela a ver qué está pasando ahí. Y ahí sí se le despierta un instinto de investigación. En principio no es una curiosidad vinculada con hacer justicia, sino con tener una buena nota periodística. Walsh se embarca en la investigación de ese misterioso fusilado que vive hasta que logra hacer contacto. Se trata de Juan Carlos Libraga, quien había sobrevivido luego de recibir un tiro que le rompió la nariz, otro que le atravesó la mandíbula y la dentadura y un tercero que le dio en el brazo. Dale a ese que todavía recibe. Y lo primero que hace es justamente acercarse a Libraga, ve su cara agujereada por las balas que había recibido en el basural y no queda indiferente. Lo que convoca a Walsh entonces tiene que ver con una indignación ante un atropello. Él lo que va viendo es que fue un fusilamiento sin causa, sin ningún tipo de juicio, una intervención jurídica. Y tirando de ese hilo, él va transformando su manera de pensar y su pensamiento político, justamente. Y a partir de ahí lo que hace Walsh es reconstruir lo que pasó esa noche. Una reconstrucción dolorosa que fue moldeando la personalidad de quien la estaba investigando. Libraga es este fusilado que vive, es el sobreviviente emblemático de los fusilamientos de Suárez y de la represión al levantamiento de Valle, en el sentido de que expresa la profunda violencia que ponía en marcha esta represión, porque él no tenía ningún compromiso con la insurrección de Valle. No sabía que eso se estaba gestando. El contrapunto de Libraga es Troxler. Troxler es el otro sobreviviente de los fusilamientos de Suárez. Él estaba muy comprometido con la insurrección de Valle. Walsh publica su primer artículo describiendo los hechos narrados por los sobrevivientes el día 23 de diciembre del 56. La serie completa del artículo terminaría por configurar el libro que hoy conocemos como Operación Masacre. Creo que si no existiera Operación Masacre sería otra la dimensión del alzamiento militar del 9 de junio del 56. Pero sí sabemos que por el hecho de que Walsh escribió Operación Masacre, muchos tomaron conocimiento de que esto había ocurrido. Esta difusión de los hechos a través de la obra de Rodolfo Walsh tuvo un impacto considerable, sobre todo entre los militantes que aún estaban proscriptos en el partido peronista. Es así como el tema aparece en la película La Hora de los Hornos, de Fernando Pino Solanas, donde el sobreviviente Julio Troxler vuelve al basural de José León Suárez, donde se lo intentó fusilar. Y también es la base de la película que lleva el mismo nombre que el libro. Walsh contribuyó en un, podríamos decir, triple sentido en relación con los fusilamientos de Suárez. En un sentido literario, porque escribió una novela. En un sentido periodístico también, porque él hizo una investigación. Y en un sentido político, aunque él no se lo propuso así en el primer momento. Y es desde ese sentido político que los fusilamientos de José León Suárez cobraron especial protagonismo a comienzos de la década del 70. Es un acontecimiento que ha sido, de algún modo, convertido en símbolo de la resistencia peronista. En la fundación de las organizaciones armadas del peronismo en los 70, está este acontecimiento como fundacional. Se puede ver en fuentes, por ejemplo, de los años 70, donde se sabe que los jóvenes identificados con la izquierda peronista del periodo, leían Operación Masacre como una de sus inspiraciones políticas. Más de 60 años después, nada queda del basural donde se desarrollaron los trágicos hechos de aquella noche del 9 de junio de 1956. Como una ironía del destino, sobre el terreno que alguna vez albergó tanto espanto y dolor, se ha construido un moderno natatorio y un edificio que alberga la Escuela de Danza, Música y Circo Municipal. Sin embargo, un monumento sobre la calle 9 de julio recuerda a los fusilados de José León Suárez y a todos los caídos en el alzamiento del general Valle. Una historia que se mantiene siempre vigente en las páginas del libro de Rodolfo Walsh. Y hoy sigue siendo fuente de estudios literarios que siguen planteando la complejidad de ese periodo y la riqueza para analizar toda la historia argentina con su violencia y a la vez con su pueblo fuerte que resiste.